Bueno, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Goya. Y bueno, a continuación vamos a dialogar con diferentes alumnos de las diversas carreras de esta institución. Y le vamos a hacer una pregunta en particular. En este caso se encuentra Gladys Rosoli. ¿Qué carrera estudias, Gladys? Abogacía. Abogacía. Bueno, Gladys, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esta carrera que escogiste, no es cierto, para tu futuro? Y bueno, lo que me motivó es que conozco a una abogada amiga, bueno, no amiga mía, de mi mamá, y que me comentó más o menos lo que es ser abogada. Y bueno, me gustó, entonces por eso elegí esta carrera. Bueno, Gladys, muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos en este cursillo de ingreso. Bueno, María Victoria Park es otra de las alumnas ingresantes, quien a continuación nos va a comentar por qué elegiste esta carrera, María. Muy buenos días. Buen día. Bien, elegí la carrera más que nada porque tenía un primo que tenía problemas de autismo y no se podía comunicar bien en el salón. Entonces yo acompañaba a mi tía a las sesiones que él tenía con la psicopedagoga y veía cómo ella armaba jueguitos y era todo que ella armaba. Y cómo ella la acompañaba si iba a la escuela o si no iba a la casa, dependiendo de lo que necesitaba. Entonces como que ahí es como que me empecé a ganar más confianza y me empecé a gustar y más que nada porque me gustan las cosas para armar. Y ahí con eso me gustó. Bueno María, muchísimas gracias y bueno, vamos a ver tu desempeño en el transcurso de este cursillo y bueno, dentro de estos años, ¿no es cierto?, que te quedan como estudiante. Así que muchas gracias. Bueno, Denis, también al igual que los alumnos que anteriormente ya estuvimos dialogando, nos va a comentar el porqué de la elección de esta carrera que comenzó en este año 2019. Muy buenos días Denis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, la carrera en sí la elegí porque me gusta mucho lo que es la parte del deporte y lo que es la alimentación. Y aparte también hice varios cursos de lo que es el tema del personal trainer y estaba muy avalado y pegado a lo que es parte de nutricionista. Y bueno, el día de mañana que me pueda recibir, me gustaría estudiar deportología, que eso también es muy lindo para lo que es el tema alimentario. Bueno Denis, muchísimas gracias y que sigas muy bien. Bueno y en este momento Fernando Segovia, que es de la carrera de... Contador Público. Contador Público nos va a comentar también qué fue lo que lo motivó para comenzar a estudiar esta carrera. Bueno, lo primero que me motivó en la carrera es decir que siempre me interesó la parte de economía, además en la parte de lo que es el Producto Bruto Interno. A pesar que nuestra escuela no tenía tanto economía, un solo año tuvimos, pero me pude... Es decir, busqué libros, eso y como que me llamó mucho la atención y decidí la carrera de Contador Público. Por tanto, ansioso seguramente comenzando, así que bueno, mucha suerte para vos y para todos tus compañeros. Muchas gracias. Bueno y Rocío Retamoso es alumno ingresante de la carrera en la licenciatura de Diseño Gráfico y Multimedia. Y bueno, al igual que los demás alumnos, se le hace la misma pregunta del por qué elegiste estudiar esta carrera. ¿Cómo estás Rocío? Bien, te lo pido. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera? Y más que nada yo ya tuve en mente elegir esta carrera desde que entré a la secundaria. Mi madre estudiaba Diseño Gráfico pero no terminó los estudios. Aún así siguió haciendo tarjetas o agendas personalizadas, todo eso, folletos también, con el poco conocimiento. Y ella misma fue investigando más con las redes sociales y internet. Y yo le pregunté de qué se trataba o si había estudiado antes, algo por el estilo, para tener esos conocimientos, por así decirlo. Y ella me habló sobre Diseño Gráfico y en cuanto me habló me quedé ya fascinada con eso y ya me quedé bien en claro que quería estudiar Diseño Gráfico. Desde primer año de secundaria hasta... Y acá no tenés entonces estudiando. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, muchos éxitos. Gracias. Bueno, la carrera de Criminalística también obviamente no podía quedar afuera. Vos a la vez que estás estrenando de alguna manera con todos tus compañeros esta nueva e interesante carrera. Así que bueno, si nos podés comentar el por qué elegiste esta carrera en particular para comenzar, ¿no es cierto?, como estudiante. Y bueno, más que nada porque me llamó la atención, ¿no? Bueno, se me hacía interesante ver lo que me podía ofrecer el día de mañana, que en qué, sí, en qué me podía desempeñar más que nada. Me llamó la atención porque un compañero me comentó sobre la carrera, vine a averiguar, me mostraron el programa y me llamó la atención. Resultó interesante, digamos. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias y que tenga buen día. Igualmente.